Canción de soldados Dicen que la patria es un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan como se mata en la guerra Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Nos preparan a la lucha en contra de los obreros Mal rayo me parta a mí y se atacó a mis compañeros La guerra que tanto teme no viene del extranjero Son luchas de proletarios como los bravos mineros Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Cuando muere un general Lo llevan sobre un armón Al que se mata en la mina Lo entierra el mismo carbón Al que se mata en la mina Lo llevan dos compañeros Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta Estando yo en el cuartel Cojo el fusil y la manta Y me echo al monte con él Oficiales, oficiales Tenéis mucha valentía Veremos si sois valientes Cuando llegue nuestro día Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí Ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan a España en sus manos Ay que yo no tiro contra mis hermanos 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 Gracias.